¡Enhorabuena! Un par de palabras de tu parte, por favor. No, bueno, muy contento. Un partido importante. Posibilidad de seguir en el torneo o en el viernes semifinales. Pudimos volver a jugar juntos, que veníamos sin poder jugar mucho juntos por las lesiones. Así que nada, contento. Enhorabuena. ¿Los caballos qué tal? ¿Las yeguas? Los caballos muy bien. Una lástima, hoy perdí una yegua muy importante mía. Que la verdad que la vengo jugando hace muchos años y era de las mejores yeguas que tenía. Lo siento. Así que sí, una lástima. Así que no fue un día muy positivo para los caballos. Ya, lógicamente. Lo siento muchísimo. Un fin de semana de Grand Slam. Este es un torneo, uno de los más importantes del mundo. En Londres hay Wimbledon Tennis Grand Slam. ¿Qué piensas que va a ganar en Wimbledon el tenis? Están jugando ahora Alcarrás contra Djokovic. La verdad no sé. Son los dos buenísimos. Claro. Creo que Djokovic todavía sigue siendo, para mí, el mejor jugador. Ya, nunca ha perdido este center court. Bueno, vosotros también, el año pasado muy grande, este año lo mismo. Enhorabuena y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias.